En el día de hoy ha salido PlayerPeak más 26 y PlayerPeak de Metamorfo más 94 Vamos a abrir mi PlayerPeak más 26, el Metamorfo más 94, los de mi cuenta, estos dos SBCs de mi cuenta Y más necesaria de play en bastantes cuentas, ya sabéis que yo siempre abro los PlayerPeak de la demás gente Luego grabo la intro, si lo hago al revés, primero abro los PlayerPeak de la gente Luego me meto en mi cuenta, hago la intro, abro mi PlayerPeak y ya despido el vídeo Y meto los clips, bueno, para los que no entendáis, voy a abrir mi PlayerPeak y los demás los de la gente, ¿vale? Gracias por seguirme Martín, vamos a entregar esto, este es PlayerPeak más 66, vamos a entregarlo PlayerPeak más 66, y ahora vamos a abrir el PlayerPeak de Metamorfo más 94 ¿Lo veis aquí? Esto es todo repetido, me he hecho el PlayerPeak Metamorfo con Bellingham, Walker, cartitas, cartitas que merecen No seré entregadas, cartitas que merecen no ser entregadas, pero es que había que entregarlas Aquí está, bueno, lo tengo en favorito y lo metí en directo, bueno Para los 186 vais a ver lo que he entregado Que si de John, Walker, Correa, Griezmann, es que tengo muchísimas cartas especiales que no me interesan para nada Cuando despida el vídeo, cuando diga dale like al vídeo, suscribiros si no lo estáis, ya se lo sale No es que esté despidiendo el vídeo, es que ya termina con mi cuenta y dejo las demás cuentas Siempre quedarte hasta finales del vídeo Que no es que haya despidido el vídeo, sino que dejo las demás cuentas Para los que saben que es nuevo el canal, los que ya llevé un rato en el canal, los que llevé tiempo ya me habéis entendido, ¿vale? Plantilla media 88, Mendy, el Bellinggan este, que lo voy a entregar, dos partidos, jugo con él, una tarjeta amarilla No es malo, ¿eh? No es malo, sino que lo uso revulsivo, además lo tengo repetido Si fuese yo que sé, Messi, Totti, también lo entregaría, pero es que lo tengo repetido para que lo quiero, es que lo tengo repetido para que lo quiero Review de Pato, tendría la review de Pato en el canal, chaval, tendría la review de Pato en el canal Entregamos, vais a ver ahora todas las cartas repetidas que he entregado Vale, es que lo tenemos Chavalet, player pick de 1 de 4, jugadores únicos más osentos y 6, a ver que toca Coman Coman, Lukaku, Coman Que existe la carta de Futi, pero bueno, Coman no es una mala carta, lo tiene a Futi Chavalet, player pick 1 de 4, metamorfos más 94 Atento a este pedazo de player pick, que aquí toca una carta top 100%, aquí tiene que tocar a alguien bastante bueno Silas, Tierney, Cole y Davis Vamos a coger a Davis, que Cole es win, Davis es win Vamos a coger a Davis del Valle de Muni Pues bueno, mis dos player pick han sido Coman y Davis, ah, dos delanteros del Valle de Muni Dos delanteros del Valle de Muni, increíble Bueno, Coman y Davis No son, no son malos Y buenas chavales, voy a dejaros ahora mismo Con los demás que ha abierto, que ha abierto mucho, pero en diferentes cuentas Así que dale like al vídeo, suscribiros si no lo estáis, hasta chavales, adiós Ahora voy a pasar a los clips de las demás cuentas Aquí dejamos mi cuenta y ahora pasamos a los clips de las demás cuentas De las demás, aquí ya hemos dejado mi cuenta y pasamos a las demás cuentas Un objetivo, el dúo dinámico de Abraham y Everettau, lo estáis viendo aquí abajo Que sí, son jugadores de aromas, no son del mismo link, pero no pasa nada Porque a alguien va a salir Gerson Martin Y se fabrica Abraham y Everettau, lo tendremos en un objetivo este fin de semana Para hacer mediante objetivos online, en amistosos Chavales, tenemos aquí el player pick de Metamorfo, más 94 de Eddy Ya sabéis, un Metamorfo, más 94, puede tocar carta de Metamorfo, normal O de Metamorfo, héroe Eh, Eddy, ya tienes a Ginola Sí ¿Ya tienes a Córdoba? Sí ¿Cuál es tu objetivo? El que sea, la verdad, ya está Es que, en verdad, si lo piensas bien, te podrías ver a Raptor CBC, porque ya tiene a los mejores Sí Bueno, te podría faltar un Dinatales Hágame ya, ¿no? Sí Claro, es que no te garantizan que sea héroe Bueno, es verdad, es verdad, te podrías ver a Cristiano y Messi Sí Es verdad, yo estaba pensando solamente en los héroes Ya tenemos que seguirme Bruno, es verdad, te podrías ver a Cristiano, Messi, es verdad, es verdad Entonces sí, entonces, aunque tenga Ginola de Córdoba, hay que hacértelo Hombre Claro que sí, Eddy, gracias por tu Shareplay Sí, a ti O sea, va a ver, tengo player Pima 86 de Marquis Marquis ya lo ha abierto y nos ha mandado aquí su Shareplay, ya sabéis SummerSwap, el vídeo anterior a este, SummerSwap, ya se han filtrado la recompensa Como Marquis ya lo ha abierto y nos ha mandado captura de lo que le ha tocado, vamos a ver aquí Espérate Quiero mover la imagen, quiero mover la imagen Todo está el primero Hago un repetido Hay un héroe metamorfo Dos héroes, no Ah, creo que Creo que este es One to watch Griezmann One to watch Llevar Moreno One to watch ¿Y este qué es? Rule Breaker Ah, Rule Breaker, que es 100 Esto Tiene pinta de bueno, tiene pinta de bueno, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tiene pinta de bueno Bellingham Not bad, Bellingham Bastante bueno este Bellingham, eh Me ha tocado dos veces, lo he tenido que entregar No en SBC, en SBC de este metamorfo en 94 Lo he tenido que entregar Pero not bad, Bellingham, eh Es bastante bueno El player P de Gompalos Que Gompalos nos está haciendo aquí impresionante A ver si se ve bien, a ver si lo tengo activado Lo tengo activado, si se ve bien Vale, vale, Gompalos Pues nada, ya estamos aquí en el Discord Eh, lo ves, se está cogiendo la pantalla Cuando, cuando tú veas Uno, uno de cuatro metamorfo en 94 Dale, Gompalos, cuando tú veas Cuando tú veas, le das Ya le ha dado Eh, no, 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 no La cosa aquí es Silas, no La cosa aquí es Grealish o Spinazola Grealish yo creo, eh O Spinazola, es uno de los dos Grealish o Spinazola Gómez, a no ser que tenga Sería Gómez, a no ser que tenga Grealish Eh, bueno Es que te pueden tocar Es que hay muchos metamorfos Que están la media muy inflada Vamos a ver el equipo que tiene A ver, Grealish por Cacá lo pueden meter Grealish por Cacá lo pueden meter Cacá este año es bastante tronquete Yo hubiese cogido a Silas con las 5 y 5 de remulsivos Sí, y quita Benzema Tots, por cierto Lleva a Alemar Yo luego Lleva a Alemar Pues nada, este ha sido el PlayPi de Gompalos Muchas gracias por compartir en pantalla Bueno, 94 metamorfo Vamos a entregarlo Vamos a entregarlo Que me ha dado la cuenta Eh, Anerazita Eh, no pronuncio su nombre bien Anerad Anerarit Z Anerarit Z Me ha dado su cuenta Y lo único que te va a hacer es entregarlo Teo Hernández Tots O no, no me ha dado Teo Hernández Tots Pero por muchísimo Le gana en todo En todo Teo Entregamos Dale Kiwi Me llamo Aner Vale, vale Me llamo Aner, vale, bien O sea, vale Tenemos PlayPi Uno de cuatro Metamorfo Más 94 Le damos Ya, le vamos a dar ya Davis O bueno, el Sarawi ¿Qué cojo, bro? ¿Qué cojo, bro? Aner, ¿qué cogemos? El Sarawi ¿El Sarawi o Davis? El Sarawi, vale, vale Muchas gracias por dejármelo, bro Muchísimas gracias El Sarawi Para adentro, bastante buena esta carta Bastante meta La verdad que sí Del video Que es el escondido por stat Así que se la vamos a abrir Y la vamos a hacer escondido por stat Creo que es el último PlayPi del video No sé si es el último Por ahora sí Por ahora sí es el último Escondido por stat Vamos a ver la primera carta Le damos Vale Ya teniendo la carta Vamos a ver la estadística 83 de físico 44 de defensas Es delantero 93 de regate 94 de agilidad 90 de pase 95 de tiro 99 de ritmo Ah, vamos a millán Vamos a millán Son 4 PlayPi Entonces Vale, 4 veces 94 de físico 99 de salto 96 de defensa Córdoba, ¿no? 90 de regate 84 de pase Córdoba Córdoba Bueno, Córdoba es win Córdoba es win Es muy usable 72 de físico 60 de defensa Pelé No puede ser 96 de regate 95 de pase 91 de tiro 94 de ritmo David Silva Es el peor El peor que te puede tocar Esta es mi Silva Porque vale 50.000 monedas Y esta a ver quién es 80 de físico No es una carta 57 de defensa 99 de agilidad 96 de regate 93 de pase 95 de tiro 97 de ritmo El Sarawi Ojo, el Sarawi win El Sarawi win Yo cogería Córdoba o el Sarawi Los dos de la serie Benja, ¿a quién elige Córdoba o el Sarawi? Yo cogería el Sarawi ¿A quién elige Benja? Bueno, voy a ir despidiendo ya el vídeo Hasta que Benja elija Voy a despidiendo el vídeo Ni tan mal Benja elige uno Ya sí, que este es el último Player Pick Dale like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Y a todos chavales Adiós A ver quién elige Benja El Sarawi Bien Ha elegido bien El Sarawi bastante bueno Y nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Suscribiros si no lo estáis Si sois nuevos en el canal Suscribiros Que en FIFA 23 se vienen cositas Y aquí dejamos el vídeo Suscribiros Y dad un pedazo de like Ah, y comentad ahí abajo Que os ha tocado ustedes ¿Vale? Y nada chavales Adiós